Vamos a glorificarle Porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle Y alabar su nombre Pues Él lo merece Cristo volverá en su gloria Él nos llevará consigo En el cielo gozaremos Nos alegraremos Pues es nuestro amigo Viene mi Cristo pronto Por su pueblo amado Que lo ha redimido No viene por religiosos Ni por parís Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican por el corazón Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Vamos a glorificarle Porque Él solo lo merece Porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle Y alabar su nombre Pues Él lo merece Cristo volverá en su gloria Él nos llevará consigo En el cielo gozaremos No nos alegraremos Y no nos alegraremos Pues es nuestro amigo Viene mi Cristo pronto Por su pueblo amado Que lo ha redimido No viene por religiosos Ni por parís Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican Con el corazón Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Viene mi Cristo pronto Por su pueblo amado Que lo ha redimido No viene por religiosos Ni por parís Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican Con el corazón Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca hacía vergüenza En enseñar que somos los hijos de Dios